Corazón, a través de esta canción quiero decirte cómo me siento. Sé que nada pasará, si mañana no me ves, tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención. Tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Te digo a la ciudad, por tu desaparición, cómo puedo asimilar. Si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Sé que nada pasará si mañana no me ves. Tengo que asimilar que me dejaste de amar. Sé que nada pasará si mañana no me ves. Solo me queda el recuerdo de tus caricias y tu piel. Controversia, así es la diferencia. Sé que nada pasará si mañana no me ves. Y por primera vez te prometo por ti no lloraré. Sé que nada pasará si mañana no me ves. Que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. No, no, no. Necesito. ¿Qué es lo que se va a hacer? Gracias por ver el video